A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Ahora vamos con el segmento más esperado de la radio dominicana. The playlist con Chris. Sí, sí, sí. Donde las letras cobran vida. The playlist. Lo paré ahí sin querer. No, me puse a loquia buscando tu canción. The playlist con Chris ahora mismo en Cultura Radio Ritmo 96. ¿Cuál es la canción que vamos a darle el día de hoy? Esta canción le gusta a mucha gente y como esta persona, este artista, viene próximamente a presentarse en nuestro país, creo que es bien. ¿Te gusta, te gusta? ¿Sabes cuál es? Manuel Medrano. Ah, ese también yo quiero oír, pero ese viene un poquito más adelante, en agosto. Estamos hablando de Karim León. Entonces, él tiene una canción que me gusta mucho, que se llama La Primera Cita. La Primera Cita. La Primera Cita. Esa es la que vamos a analizar en el día de hoy. Esa es la canción que vamos a analizar sus letras. Ustedes saben que yo soy una tipa que me encanta prestarle atención a las líricas de la canción, buscarle el significado, qué quiso decir eso, debatirlo con mis amiguitos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O vamos a escuchar la canción. Dale la primera estrofa. Primera Cita. Sí. Ay, me gusta su vuelo. No me ponemos. ¿Ustedes sentí? Ah, ya, yo sé. Te vi, me viste. Al principio fue una broma. Luego la verdad se asoma. Intercambiamos sonrisas. Ahí. ¿Qué significa para ustedes esa estrofa? Dale, Cindy. Bueno, yo tuve una vivencia hace poco con esa estrofa. Cuéntame. Me trasladé a ese momento. Cuenta, cuenta. No, eso fue mágico, de verdad. La mirada tiene mucha fuerza. ¿Como en la primera cita fue? No, fue la primera cita. Ok. Fue la primera vez que yo lo vi. Ah, ok. Wow. Qué primera vez que lo viste. Entonces estábamos en una mesa compartiendo. Él estaba al extremo, yo aquí. Si hombre te miró fijado. Y las miradas. No, eso fue una cosa. Yo no fui para el baño. No, no, de verdad. Yo no tengo descripción para esa mirada. Eso es un momento como... Abrir la llama de la casa. Como electrizante. Mira, yo leo aquí que dice, Te vi, me viste. Al principio fue una broma. Yo lo que entiendo es como que se vieron, pero como que no era nada. Fue una chercha. Fue una chercha. Nadie pensó nada de ese momento que se vieron. Entonces dice, luego la verdad se asoma. Intercambiamos sonrisas. Yo lo dije aquí en un momento. Cuando estamos hablando... Yo que me asomo. La verdad. La verdad. Tú eres la verdad. Eso era la mentira. Pero dijo, se asoma. O sea, asoma. Ah. Wow, Dios. Wow, Dios. Nada más ella entendió el chiste. Tenía días, tenía días. Ese chiste viene lejos, oíste. Ese chiste tiene como tres chinos. La verdad se asoma. Ok, gracias. Miren, entonces, es como que... Yo lo dije el otro día que eso es una forma de coquetear. Sí. Cuando el gusto es recíproco. Es verdad, es verdad. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú me sonríes y yo te sonríe, porque ahí dice... Hay una conexión. Luego, la verdad, se asoma. Intercambiamos sonrisas. Eso es como la luz verde. Sí. Como un cambiacito de luz. Es verdad. Dale play. Seguimos. Sí. Pasó algún tiempo, poco menos de un obor, y por debajo de la mesa. Es como un gato. Tocó con mi bota. Dale, dale, espérate. ¿Qué es lo que chocó? Ok, dice... El mismo cañón está de nada. Soma y ni canta. Entra a mí como... Sonó como un gato ahí. Ok, el sangre. Oye. Hasta se me fue la cosa. Porque son más élitas fuertes hoy. Ok, dice ahí. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora. O sea, que fue rápido el flechazo. Sí, fue el mismo. Así como el tuyo. Y por debajo de la mesa, tu tacón tocó mi bota. Había un coqueteo. Se lo estoy diciendo. Había un coqueteo. Se está empezando a coquetear. Se va a majar. Yo siento que eso es en un campo, porque hablan de bota y debajo de la mesa. Siento que eso es ahí... No, es que él es agrónomo. Sí, sí, sí. Ah, puede ser. Un ingeniero, una cosa. Un ingeniero, sí. Un ingeniero. Siento que había una chivita afuera, y un baile de pollo. ¿Continúo? Sí. Gracias. Espérate. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Y a ese día que te llamaba... Ay, me gusta. Espérate, ¿cómo a la hora del desayuno? ¿Ya matan? Espérate. No, espérate. Fácil, son unos fáciles los dos. Él se despertó ese día y yo lo amo. Espérate. Dice, fue más sencillo que hacer la tabla del uno. ¿Cómo es la tabla del uno? Fácil. Pero espérate, ellos no estaban hablando de la parte de entrar en intimidad sexual. Yo entiendo que fue como que muy fácil. Que la conexión fue muy fácil. Como que sucedió, como que las cosas se dieron. Hay veces que tú tienes que forzar y yo no sé si tú me gustas, tú no sabes si yo te gustas. Y hay veces que todo fluye. Y hay veces que todo fluye. Él dice, fue más sencillo que hacer la tabla del uno. Ok, interesante. Claro. Y que se llena fácil honga. No, no creo. Yo no creo. Señora, uno no anda, en este mundo que está tan rápido, uno no anda conectando con la gente así. Tan rápido. Eso es que es inusual. Entonces, ¿qué? Uno lo entrega, uno lo da, porque tampoco vamos a poner, uno lo da. Ustedes que andan regando por aquí. Yo sí, yo me entrego, yo sí. Tan fácil como las tablas del uno. A ti la llevan esposa. La mujer que me pagó mi cena, yo se lo doy. Yo sí. Y entonces dice, y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba. Ay. Espérate, eso puede significar varias cosas. Yo lo que entiendo es, como que cuando tú vas a una cita o a una juntadera, que tú te quedas con alguien, que tú te quedas flechado, con esa gente, y al otro lado tú te levantas y te dices, Diana, qué bien la pasé. Yo siento que a él se le entregaron. Uno ni se concentra. Tengo que seguir escuchando la letra. No, no, él no la entregó. Pero se habla por parte. Oye lo que yo entiendo. Ajá. Él no tuvo sexo esa noche con ella. No, no, no. Sino que es como tú explicas. Se masturbó. Se acabó la velada. Bueno, puede ser. No, no, no. Porque hay veces que uno queda tan, tan... Bueno, uno no, la gente. Tú. Sí. Y tú. Y tú. Y tú. Hasta responsable de mis palabras. No dijo ni amiguita, ya se le zafó. Se le zafó con todo. No, pero es verdad. Puede que le haya amanecido, se masturbó cuando llegó a su casa, se levantó y dijo, ya sabía que te amaba. O sea, el tipo quedó loco con la chica. Claro, después de esa masturbación. ¿Eso qué fue? Claro. ¿Cómo no me involucrae? Dime. Voy a poner la otra parte. Dale a Play Amor, sí. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a luna, y un concierto patijuanano. Ajá. A las semanas, a las semanas de iniciar con la aventura. Eso sí conectaron. Sí, conectaron. Se mató, se mató ya. Ok. Yo entiendo. Yo entiendo. Se nos hizo miel a luna, y un concierto patijuanano. Yo entendí. Dale, dale. Como es una aventura, él está pegando cuernos, y él se la llevó para otro sitio para que la mujer no lo dé. ¿Es verdad? ¿Un concierto patijuanano? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No me merecen. Es verdad, mira, no hay hombre que conecte más que un hombre casado. ¡No! 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 Yo lo que entiendo es, a las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna, usualmente la gente dice que es la luna de miel. Ajá. Yo siento que eso es lo que él quiso decir, como que ya, rápidamente, volvemos a lo mismo, rápidamente, ellos estaban en esa luna de miel, en esa aventura, en ese romance, pero no en una aventura de que era prohibido, era como que era romántico. ¿Me explico? ¿Hizo una analogía? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces él utiliza esa analogía como para decir eso. Y, entonces dice, se nos hizo miel a la luna y un concierto para Tijuana. O sea, que él se la llevó a hacer algo que a él le guste. En este caso, el concierto. Cantar. El concierto. Vamos. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la cara. Mira. Dale, dale. Confirmamos de que está casado. Confirmamos de que está casado. Está casado, era imposible. Lo prohibido. Lo prohibido. ¿Qué fue lo que yo no entendí? Dilo. ¡Claro! El segmento va de la manera siguiente, amiguitos. Cuando Joan le dé a pausa, yo digo lo que dice, porque yo no entendí nada. Dale, ¿qué dice? Dice, era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. ¿Qué es lo ahí? Era pegar los cuernos que yo estaba... Es que ella era ilegal. Exacto. Entonces, el viaje a Tijuana, le pudo pegar su color, le pudo buscar un problema y ella pudo caer presa o deportada, entonces era ilegal. ¿Qué era venezolana? Mira, la lógica de él tiene más... Está pegando. Miren, oigan lo que yo creo que es, hay veces que hay cosas prohibidas o momentos que no... Dile de chiquito, manita. No sé. Pero hay momentos que no son los adecuados. Entiendo, o sea, hay cosas que puede ser que no te han compaginado en algo de la vida y que sea medio prohibido, Onguiz. O que quizás, espérate, o que haya que andar como bajo perfil. Pero ¿por qué vas a andar bajo perfil? Mi amor, hay gente que no quiere estar publicando su vida. Está bien, pero no lo hace prohibido. No lo hace prohibido. Nosotros que somos figuras no podemos estar publicando otra vez. le vamos a dar... Que sean primo, hermano. Ah, por eso que es Santiago, por eso que es Santiago. Primo, hermano. se dio en cuenta que era el primer hermano y era prohibido. Por ejemplo, Daviel, tú eres un muchacho que usa mucho tus redes, estás en varias plataformas de medios digitales, radio y demás. Tú no vas a querer publicarte de una vez con una chiquima que como ellos se conocieron hace dos semanas. No, que el molbo, eso quita el molbo. Entiendes, entonces... Es prohibido porque es la analogía que él está usando. Entonces, él dice, conchale, a pesar de que pasaba eso, hicimos lo que se nos dio la gana. Ok. esa es la canción de... Perfectamente. De Karim León. No, pero ¿cómo es que se llama que estaba con Kazú? No, es Cristian. ¿Cómo es que se llama? Ah, Cristian. Eso es como la de Aguilar y él, entonces. Puede ser, se cambió mirada, se fue un poco el centro para Tijuana y le aclavo casado. Ustedes no tienen sentimiento, la verdad. ¡Voy! Después de eso nos veíamos casi a diario nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientacita de tantos amarros nos volvimos dos extraños no sé quién tomó y tu mamá ¿Y tú dónde estoy ahorita? Dale. ¿Qué es lo que digo ahí? Ahí viene el coro. Ok. Dice ahí. Después de eso nos veíamos casi a diario. Normal. Un man. Esa gente estaba en entrega. Normal cuando no tiene un man. Oye ahora. Ellos trabajaban en un call center porque eso son cosas que se dan en call center. Debes de diario. Entonces ella tenía a su mujer y se veían diario. Es verdad. Y comían juntos. Claro, sí. No, pero espérate Joan. ¿Qué man que tú lo ves casi a diario? Fuera del call center. Cuando uno tiene una relación inicial sexual que tiene esa chispa tú quieres estar todos los días con esa persona. Pero eso no es un man que es una relación ya. ¿A las dos semanas? Lo hemos dicho aquí que si nos besamos ¿qué somos novios? No, lo ha dicho tú. Eso es tu caso. Habla por ti. Después de los tres meses ¿Del beso novio o no? Pero si yo después de tres meses yo te doy un besito ¿y eso que somos novios? Ah, sí, claro. Ah, pero después de tres meses. Es un batallo. Un hombre. Dice, después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 sitios. Esa gente estaba junto para arriba y para abajo. Sí, claro. Estaban enchulados entre gatos. Claro, claro. Y la mujer en la casa sufriendo. ¡Que no hay mujer! ¡Qué bastante! Sigue, sigue. Entonces, de tanto amarnos que no sé cómo pasa esa vaina pero dice aquí de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. ¿Qué fue lo que pasó, David? Cuando él dice de tanto amarnos no creo que se refiera tampoco tanto a sentimiento. Lo que pasó fue. Puede que se refiera a lo carnal. Lo que pasa fue. ¿De tanto sexo, Joan se volvieron dos extraños? Sí. ¿Pasa con los mangues? Lo que pasó fue que se descubrió el cuerno porque ellos estaban dando mucho amor y el tipo estaba pasando los domingos fuera de su casa. Entonces, la mujer supo todo y a ellas se descubrieron que se volvieron dos extraños. Se desconectaron y se volvieron dos extraños. La tipa jamás volvió a hablar. No, porque la tipa era la mujer. Se enteró que era casado quizás también. Porque dice él luego dice, no sé quién toma hoy tu mano ni tú dónde estoy ahorita. O sea, ya ellos no saben el uno del otro porque estaban en chula y eso fue por dos semanas. Era mangue, era mangue. Eso es que ella se buscó un hombre soltero que fuera para ella entero. Y no puede haber sido que fue algo como fugaz, como tan, como así, como una estrella fugaz que tú la ves en día con la chispa y después tú no ves nada. Eso se llama mangue. Yo hubiese creído eso si él no hubiese puesto la palabra prohibido en la canción. Pero no he terminado de cantar. Pero también hay amores prohibidos cuando son del mismo sexo, del mismo género. No necesariamente. Eso no es prohibido nada. Eso es tan cudo. Ah, él está metiendo mano con otro hombre. Puede ser. Ah, bueno. Puede ser. Y ahí viene el coro. Disfruten. Vienen. ¿Puedo decir algo? Dilo. Yo entendí de la canción hasta esta parte de que los amores fáciles no perduran. Se nos hizo bien la luna y un concierto pa' ti, Juana. Era prohibido. Era prohibido. Posible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Sexo anal. Ahora vamos a seguir la lírica. Mientras él está en su lírica y en su dolor por ese mangue que perdió, esa liberación del matrimonio, viene. Sí, otro verso, sí, sí, sí. Pero termina en contar la historia que era casado. No. Viene ahora. Escucha. Pasando el tiempo analizando la ruptura la versión que tiene el lobo no es la de caperucita. A ver, ¿qué es lo que dijo ahí? Dice ahí. Pasando el tiempo analizando la ruptura la versión que tiene el lobo no es la de caperucita. Sí, claro. Es normal. Porque cuando tú te separas después de esa química cada uno tiene su versión. Sí, es así. Es verdad, ¿no? Que ya no mojaba. Ah, no, que no se le paraba. Lo que pasa fue. ¿Qué pasó? Cada uno tiene su verdad. Dale. Cuando la mujer de él se dio cuenta la otra se le habló mal y le dijo tú no me dijiste que era casado y él le respondió con la verdad tú nunca me preguntabas. Es verdad. Son versiones diferentes. Es verdad, se la doy. Son versiones diferentes si tú no me preguntabas. Tienes la doy. ¿Cuál fue la pregunta de esta? Dice, espérate, pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. O sea, alguien entiende algo y él entiende algo. Sí, malos entendidos dentro de la relación. Tengo un oyente que quiero opinar. Hola. Muy bien. Sí, buenas noches. Buenas noches. Primera vez que llamo. Bienvenido. Gracias. Esa relación se acabó porque es tipo un tóxico. ¿Cómo que nos conocemos en la noche? Ya después de la mañana te estoy llamando. Pero que un loco. Ah, pero conectan después de ahí, duraron 400 citas y se majó. Ya tú sabes. Y después se desconectó. Pero fueron muchas citas. Amores fugaces. ¡Aló! Dime. Hola. Ajá, ¿qué opinas tú? Oye, tú sabes que yo también tenía una novia, así que yo tenía una versión diferente de nuestra relación. Entonces yo hablaba mal de ella. Pero en estos días me puse a pensar y yo dije, coño, pero el malo era yo. Por algo ya no me habla. Era algo ahí. El mejor. El mejor. Pero a veces pasa en la vida real. O sea, uno sale con una versión de una relación y la otra persona sale con otra versión. Claro que sí. No puedo decir la verdad. No lo otro diga eso hoy. Para mí lo que la mujer diga eso es ella. No, es que la gente siempre quiere contar la historia del modo víctima. Dicen aquí en el en vivo de YouTube, lo obvio, seguro ella decía que él no le daba la atención que le daba al inicio y que ella estaba tomando su lado fuera de él. No sé. Dice otra persona, fue una relación fugaz, una calentura de meses. Ambos se cansaron, cada quien por su camino y si algún día vuelven a verse, pueden otra vez tener una aventura. Lo que dijo Mange. Yo no lo pienso así porque es más romántico. Necesito que termine la canción. Ya está casi, no me espera mucho. Que ya no hay más. Saben que termina el historio. Sí, ya. Ah, ya. Sí, entonces, espérate, yo pienso que ahí dice... Así de fuga la relación, así de fuga la canción. Señora, no todas las veces que algo es prohibido es por lo que ustedes creen. ¿Y por qué sería prohibido? Ya yo le hago ejemplo aquí. Pero entonces él dice, pasando el tiempo, analizando la ruptura, ese hombre todavía se quedó loco con ella. No fue tan fugaz porque él todavía a ver qué fue lo que pasó. Entonces, él se ha dado cuenta en ese análisis que la versión que tiene él no es la que tiene ella. Eso puede significar muchísimas cosas. La versión es como Donnie. Sigue. Cuando viene a ver, yo creo que terminamos por algo, pero en tu mente fue por algo totalmente diferente. También es verdad. ¿Tú sabes? Sí, es verdad. Voy a seguir. Dale. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú de dónde estoy ahorita. Eso ya lo dijimos, ¿no? Es el coro, mi vida. Seguramente para los tracos nos veamos repitados lo de la primera cita. ¿Qué voy a decir? Pero déjame leerlo, amor. Ah, dime. Él lo que dice es parte del mismo coro. Entonces dice, de tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién toma hoy tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Dale, que le acabo de confirmar. Vamos a suponer, mira. Él lamentablemente a esa persona le salió un trabajo para el güey. Ok. Es verdad. No puede ser para la frontera. Vamos, vamos. Igual está Leo. Él en la guardia. Él en la guardia y lo trasladaron. No, exacto. Él hicieron un traslado para la frontera. Tú ves que es un amor prohibido. Él no estaba en su pueblo natal donde vive. A él lo trasladaron. Entonces, cuando lo trasladaron la conocen y jueen. Ok, ajá. Entonces, por circunstancias de la vida ese hombre tuvo que regresar ¿a dónde? Con mucho, Dios mío. ¿Tú entiendes? Ahí fue que se separaron. Sí. Pero él dice que si se vuelven a ver porque cuando el viaje hay güey. Yo sí no creo que se vuelva a repetir lo de la primera cita. ¿Por qué? No, porque es que esa primera impresión ya pasa. Esa primera química no se repite. Ahora, te voy a decir algo. Ese final de la canción me confirma lo siguiente. Número uno, mataron en la primera cita. Clarito, eso lo dice. Porque se vuelve a repetírselo en la primera cita. No, amor, la conexión. No, él está hablando de sexo. Ellos mataron en esa primera cita que fue lo que dió inicialmente. Es como que tuvo una discoteca conéctate con alguien ahí. Hubo esa química intensa. Se fueron, se acostaron. El tigre se fue para su casa cuando se levantó. Dijo, yo estoy oficiado de cristales. Eso estaba durísimo la noche entera y hay una química que no siento. Vamos a repetirlo. Y le dieron canquiña durante varios meses. Ajá. 400 citas. Exacto. Pero era más sexual que amoroso. Por eso llega un punto y quizás todo no ha pasado que tú estás conectando con una acta sexual y llega un punto en que expira. Ya, te saltaste. Tú ni sabes por qué terminó. 400 veces. Un hombre. 400 veces. Pero el tema de los otros días era que el hombre conectaba a través de los sentimientos. Pero ni el año tiene 400 días. Por eso no conectó porque no hubo sentimiento sexual. Mi amor, conectó pero ¿quién es que está cantando la mente acá? Aficiado de una vagina. ¿Qué tal? Es un tren que está cantando la canción. Es un hombre. Es aficiado de una vagina. Es un hombre. Se cansaron de tener sexo porque no conectaron a nivel sentimental. Por eso es que él no sabe explicar por qué se terminó. Pero él no explica por qué se terminó. Él dice, yo no sé ni por qué terminó. Porque nada más era para matar y la tipa quería otra cosa y tú no se lo daba. No, él sí lo explica. Él dice, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. Yo no entiendo qué quiere decir. Para mí amarnos es sexo. Para ti amarnos es sexo. No, amarnos es sexo. El amor y el sexo es lo mismo. No, es que de tanto querer a veces es aburrido. Es que fue muy intenso. Fue muy intenso y nos dieron la oportunidad de conocer cosas distintas dentro de la relación. Pero tal vez era él nada más que estaba enamorado. También, porque la versión del lobo. Él está obsesionado y todavía está encasillado en aquella primera vez que hasta lo quiere repetir. Y la historia la cuenta él. Él dice, la versión mía no es la de él. Oigan lo que pasa. Yo entiendo que hay veces que hay una química tan fuerte y tan como que cautiva todo y opaca todo que les nubla todo el pensamiento, ¿verdad? Pero hay veces que para una relación, hay veces no. Para que una relación funcione siempre. Tú tienes que tomar en cuenta otras cosas. Si tú vives todo el tiempo y que acelerado y le da para allá, eventualmente te va a estrellar. Porque en base a química una relación no perdura. Entonces eso fue lo que le pasó a ellos. Nada más se llevaron del gusto y de la vaina, no pensaron la cosa bien como era que vive el asunto, pero sin embargo él quedó con ese gusto y dice, es posible que si nos veamos repitamos. Claro, porque hay culito que no está bien. Todo el mundo tiene un amorcito en la vida que si uno lo encuentra. Soltero, soltero, en el marco de la soltera, puede ser que uno entregue un poquito. ¿Tú nunca has repetido la arepa? ¿Tú nunca has repetido la arepa? ¿Qué es eso? ¿Tú nunca has repetido un tigre con el que tú has matado y se encuentran al tiempo y conectan nuevamente? ¿Mantado? Yo no mato con nadie. Ah, perdón, hacen el amor. ¿Quién soy yo para matar? Que se han hecho el amor. Ya que se me pago a mi expareja. No, no regreso con expareja. Que sea una gente que todavía... Cindy, ¿tú has repetido comida? No, yo no sé. ¿Tampoco cristal? ¿Tú has repetido? No. Pero mira la cámara cuando responda. Señores, si yo cerré, cerré. No, no abre. No se abre de nuevo. Ahora bien, este caso es un poquito como que diferente. Porque yo siento que ellos tienen como un negocio todavía como unfinished business. Yo siento que ellos tienen como algo todavía como que... Pendiente. Pendiente, porque ellos tienen que explorar... Unfinished business. Y una doña comiendo espagueti. Yo siento que ellos solamente vivieron la parte de la magia, de la química sexual... Inicial. Y de ese fuego inicial. Yo siento que ellos tienen que vivir su relación para de verdad saber. Esa gente nunca fueron un río, hicieron un loco en la vida del río. Yo solo... No, no hay forma. Oye, ese tigre para Tijuana la llevó. Para Tijuana. Ey, ey, Tijuana. Ah, no, no, ya, después que eso más les dije a eso, cambia la opinión. Ese tigre estaba en olla, pero rapaba bueno. Ok. Acabamos con cultura por el día, que cierre. Que cierre. Cerramos por todos los altos. Gracias. La comisión. Nos vemos. ¿Qué comisión? Esa gente está durmiendo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, los amamos. Si te lo perdiste, entra a YouTube y suscríbete al canal de cultura. Nos faltan 200 para 100 mil. Bye. Chau. 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 Chau.